Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Os quiero contar cuál va a ser mi tarea para esta tarde. Limpiar sardinas arengues. Estas son las de toda la vida, siguen viniendo en su envase original de madera. Se las llama de 40.000 formas distintas. En cada sitio de España se las llama de una manera. Sardinas arengues, sardinas saladas, sardinas viejas, sardinas en Cuba... Un mogollón de nombres, ¿no? Y esta va a ser mi tarea. Es para un pedido, las tengo que limpiar todas, el tabal entero. Y no es por nada, ¿eh? Pero el que lo sepa hacer mejor, que lo diga. Esta está riquísima. Para unas tostas, con su aceitito, con un poquito de ajito, perejil, un tomatito... Muy buenas. Así que os dejo que sigo. Venga, hasta la próxima.